Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del arte de la guerra. Este va a ser el capítulo 7 y hablaremos de las maniobras según Sun Tzu. Sun Tzu dijo así. Generalmente cuando se utiliza un ejército, el general recibe en primer lugar las órdenes de su soberano. Después recluta a las tropas y moviliza a la población. Hace del ejército una totalidad homogénea y armoniosa y lo instala en su campamento. Esto se refiere a la cadena de mando que existe. No hay cosa más complicada que el arte de la maniobra. La dificultad en este aspecto consiste en transformar un camino tortuoso en la vía más directa y en cambiar la desventaja en la ventaja. Esto se refiere a la perspectiva y cómo podemos intentar adaptar nuestro método de pensar a la realidad para cambiar debilidades por fuerzas y desventajas por ventajas. De este modo, marcha por caminos apartados y engaña al enemigo con engaños. Gracias a este sistema es posible que, habiéndole puesto en camino después de que él, llegues antes. Quien sea capaz de actuar así comprende la estrategia de lo directo y lo indirecto. A esto se refiere, como siempre, a que el engaño es fundamental y que, siendo astuto, se pueden tomar atajos o caminos más ventajosos que permitan adelantar al enemigo incluso cuando éste puede llevarnos ventaja. Pues tanto la ventaja como el peligro dependen de la maniobra. Efectivamente, la maniobra es igual a un riesgo. Cuanto más arriesgada la maniobra, más peligrosa es. Aquel que lanza a todo el ejército buscando una ventaja no la obtendrá. Esto quiere decir que, al poner todos los huevos en una cesta, puede resultar más inconveniente que ventajoso y hay que tener cuidado. Si abandona el campamento para conseguirlo, se perderán los pertrechos. Se infiere que, cuando se guardan las armaduras y se emprende rápidamente la marcha, no deteniéndose ni de día ni de noche, y se recorre en Cien Lí, quemando una etapa de cada dos, los tres jefes del ejército serán capturados, pues las tropas más fuertes llegarán las primeras y las más débiles quedarán detrás en desorden. De forma que, si se utiliza este método, sólo llegará la décima parte de las tropas. Esto quiere decir que, cuando se va corriendo y con prisas, la vanguardia del ejército puede llegar significativamente antes que la retaguardia, causando que el ejército y las formaciones se alarguen y se afinen y sean más vulnerables a emboscadas o ataques. Si se adelanta marchas forzadas de 50 Lí, el comandante de la primera división caerá y solamente llegará la mitad del ejército. Esto quiere decir que, si solamente se pone a la vanguardia a marchas forzadas, solamente caerá el líder de la vanguardia y la mitad del ejército. En el caso de marchas forzadas de 30 Lí, llegarán únicamente los dos tercios del ejército, y como veis es una escala que va bajando. Cuanta menos marcha forzada, más ejército llega a cubrir esa distancia. Con este método podemos deducir que un ejército que carezca de equipo pesado, forraje y material, estará perdido, ya debido a las marchas forzadas. Los que ignoran las condiciones geográficas, como montañas y bosques, y desfiladeros peligrosos, y ciénagas y pantanos, no podrán dirigir la marcha de un ejército. Ya que las marchas, incluidas las forzosas, dependen en gran medida de un buen planeamiento y además de elegir las condiciones geográficas más vertajosas, tales como llanuras o colinas con carreteras. Aquellos que no recurren a los guías locales no lograrán conseguir ventajas del terreno. Esto fue algo muy común con los mejores generales, especialmente en terreno enemigo. Los guías locales podrían dar, al igual que en las termópilas, ofrecer pasos alternativos que permitan sortear obstáculos que antes eran infranqueables. Pues la guerra se basa en el engaño, desplázate cuando te convenga, y crea cambios de situación mediante la dispersión o la concentración de las fuerzas. En campaña tienes que ser rápido, como el viento. Si avanzas lentamente, majestuoso como el bosque, en caso de ataque y saqueo, semejante al fuego. Si detenido, inconmovible como las montañas, insondable como las nubes, desplázate como el relámpago. Cuando saquees una región, reparte tus fuerzas. Cuando conquistes un territorio, reparte el botín. Esto se refiere a la concentración de objetivos. Cuanto más grande sea el terreno, más tendrás que dividir tus ejércitos, y cuanto más pequeño sea, más deberás de concentrarlo. El que conozca el arte de la progresión directa e indirecta conseguirá la victoria. Este es el arte de saber maniobrar. Esto se refiere al uso del engaño y los atajos. Los gongs y los tambores, las banderas y los estandartes, son el medio que hace converger en un punto la atención de las tropas. Si las tropas pueden ser unidas de esta forma, el valiente no avanzará solo, y el cobarde no retrocederá. Este es el arte de saber manejar un ejército. Durante la lucha nocturna, utiliza una gran cantidad de antorchas y de tambores. En el combate diurno, muchas banderas y estandartes, a fin de mantener la atención de nuestro ejército. Y también de saber organizarlo correctamente. Puede suceder que a un ejército se le arrebate su moral y su jefe. Privado de valor o de su entendimiento. Esto refiriéndose a que, aunque se pierda al jefe y a la moral, mientras se mantenga la organización, siempre será posible un contraataque. Por la mañana, el espíritu de un soldado está lleno de ardor. Durante la jornada, va decayendo el interés y por la noche los pensamientos se dirigen hacia el hogar. Esto es muy cierto, cuando los soldados se levantan, tienen energías y están listos para un día de trabajo. Pero a la noche, ya cuando están más cansados y fatigados, recuerdan sus hogares en busca de calidez. Por esto, los expertos en el arte militar intentan evitar el enemigo fogoso. Lo atacan cuando se ha relajado y sus soldados están llenos de nostalgia. Esto se llama a tener de su parte el factor moral. Aparte de siendo por la noche, también está, si no están pagados, mal alimentados, todo esto forma parte de las estrategias de las que hemos hablado en los otros capítulos. En perfecto orden, esperan un enemigo desordenado, y tranquilos, un enemigo vociferante. Esto es lo que quiere decir tener de su parte el factor del ánimo. El saber controlarse y evitar la guerra psicológica del enemigo es clave en la victoria. Próximos al campo de batalla, esperan a un enemigo que viene de lejos. En reposo, a un enemigo cansado. Con las tropas bien alimentadas, a un enemigo hambriento. Esto es lo que se llama tener de su lado el factor de condiciones materiales. Y no solo se limita a eso. Atacar a un enemigo cuando se cuenta con buenas armaduras y el enemigo tiene palos, es otra forma en la que se puede obtener una victoria rápida. No interceptan a un enemigo que avanza con los estandartes bien dispuestos. Ni aquel cuyas formaciones se alinean. En impresionante orden. Esto es lo que significa tener de su lado el factor de la oportunidad. El arte de mandar consiste, pues, en no enfrentarse al enemigo que esté en un lugar elevado. Y en no oponerse a él si está apoyado en las colinas. Terreno. Si simula la huida, no lo persigas, como hacían la mayor parte de los enemigos de los mongoles. No ataques a sus tropas selectas. Evita a los mejores escuadrones y déjalos para el final cuando estén solos y sin apoyo. No te lances con avidez sobre los cebos que te ofrezcan, ya que bien podrían estar envenenados. No interfieras en el enemigo de un enemigo que regrese a su casa. Esto quiere decir que, si un enemigo está cometiendo un error o retirándose, deja que lo cometa. No le fuerces a cambiar de opinión. Es necesario dejar una salida a un enemigo que está rodeado. Así, será mucho más posible que se rinda. No lleves hasta el límite a un enemigo que está desesperado, ya que los enemigos desesperados son los más salvajes e impredecibles. Así pues, de este modo, es como hay que conducir a las tropas en el campo de batalla.